Muy buenos días con todos, chicos. Vamos comenzando con la grabación, ¿ok? Ya lo indiqué al comienzo, como te digo voy a reemplazarlo porque como se ha puesto la vacuna se ha puesto un poquito mal, así que el día de hoy lo voy a reemplazar, ¿ah? Ok. Vamos a comenzar, ¿ah? Sí, pues igual cuando también me puse la vacuna te sientes un poquito mal, así que hay que estar descansando, si no se nos hincha el brazo y puede ser contraproducente, ¿no? Así que hay que tener los cuidados correspondientes. Muy bien. A veces a mi papá le dolió un poco el brazo. Yo le quería decir que a mi mamá no le dio ningún síntoma de las dos vacunas. Ah, bueno, son reacciones distintas de cada persona. Cada persona tiene reacciones distintas, no se preocupe. Muy bien. ¿Y usted ya se vacunó, profesor? Sí, falta mi segunda dosis todavía. Hoy ya me voy a vacunar mi segunda dosis. Bonicio, cambia tu nombre. Ya, por favor, su nombre para efectos de asistencia. Lo voy a tomar, por favor, pantallazo. Por favor, apellidos y nombres. Porque si no, la asistencia es ponerle a otro usuario, así que tengan cuidado. Por favor, aprovechen de cambiar ahora los que faltan cambiar apellidos y nombres para, correctamente, ¿ve? Revisen bien, no vayan a poner otro apellido. No vayan a poner otro apellido distinto al que es de ustedes, ¿ya? Para efectos de asistencia, ¿ya? Aprovechen en cambiarlo. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a ver la normativa de la preposición, ¿ya? Como indiqué al comienzo de la clase, este... Que vamos a ver en esta temática los usos correctos de cómo se debería hablar, ¿no? Correctamente, ¿no? Pero, profesor, pero yo lo escucho de esta manera siempre. Sí, pero no porque lo escuches siempre quiere decir que esté bien. Eso significa que si lo escuchas siempre, o lo escuchas de siempre hablar a las personas adultas, o ustedes hablan así, no significa que sea correcto. Vamos a aprender algunos vocativos, que son justamente las voces que da una persona. Y a través de lo que es una preposición. A través de una preposición. ¿Qué digo, profesor? Buenos días. A través de una preposición vamos a justamente ver el buen uso o el uso correcto o el uso adecuado de lo que es el uso de preposición. Buenos días, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a ver la normativa de la preposición. ¿Qué cosa es una preposición? Justamente son conectores que nos ayudan también a entender un buen sentido de la oración. Pero un adecuado sentido de la oración. Y estas preposiciones que vamos a ver como de, en, para, a, a veces lo utilizamos, a veces lo utilizamos, chicos, de una forma que quizás no nos damos cuenta que es incorrecto. ¿Por qué, profesor? Porque normalmente toda la mayoría, toda la mayoría de personas lo utilizan. Así que por eso uno considera que de repente está correcto. Pero vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Sobre todo con la palabra para. De repente uno dice con, en vez de decir para. O de, en vez de decir a. Por ejemplo, nosotros solemos confundir, solemos confundir la preposición para, en vez de usar correctamente la palabra contra. Para significa que es para ello, ¿no? Para, como dice, para ello. Que lo va a utilizar aquello que yo estoy nombrando. Mientras que el prefijo contra es justamente en contradicción, ¿no? Es contra algo, es que va a eliminar o contrarrestar algo. En este caso, por ejemplo, es común escuchar, véndame un veneno para ratas. Véndame un insecticida para moscas. Véndame, eh, véndame tal cosa para tal cosa. Está mal utilizado, chicos, esa preposición para. Si yo voy a adquirir algo que va a matar a algo, como insectos, como ratas, no es correcto utilizar de manera formal la preposición para, sino la preposición contra. Lo correcto es decir veneno contra ratas. ¿Sí? Veneno contra cucarachas. ¿No? Insecticida contra hormigas. No para hormigas. ¿Sí? Si yo digo para hormigas, lo formal se sobreentiende de que eso de ahí es como su alimento. Y no es un alimento, es algo que los va a matar, algo que los va a eliminar. Por lo tanto, se debe utilizar la preposición contra en vez de para. ¿Sí? En vez de para. ¿Muy bien? Entonces, hay que utilizar correctamente. ¿Está claro? Entonces, si hablo en contra de algo, tengo que utilizar la preposición para dar redundancia contra, no para, ¿no? Veneno para ratas, veneno para moscas. Eso está mal. Hay que decir contra ratas, veneno contra moscas. Insecticida contra hormigas. Eso es lo correcto, no para hormigas. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Pero si hablo de algo bueno, de algo que va a utilizar, ahí sí utilizo para, ¿no? ¿Sí? Mis cuadernos para estudiar. No voy a decir contra estudiarse. Ahí sí es correcto utilizar la preposición para. ¿Ok? Ese es un primer error que se comete. Un segundo error, una segunda confusión, es confundir la preposición en en vez de poner o usar la preposición de. Por ejemplo, hizo una mesa en madera, ¿no? Algunos hablan así, de esa forma. Lo correcto es decir, hizo una mesa de madera. De significa de qué, dónde proviene. Como su nombre lo dice, de. De qué cosa está hecho. De qué material está hecho. Eso es lo correcto, no en. En es una, es una posición, un lugar. Así que tener mucho cuidado con eso. Taza en porcelana. A veces escriben así o hablan de esa manera. Lo correcto es decir, taza de porcelana, ¿no? Bueno, silla de madera o silla de fierro. Eso es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, taza de plástico, taza de porcelana, taza de losa. Eso es lo correcto, ¿ya? En la segunda casi no hay mucha confusión en nuestro, en nuestro hablar común. Así que, en la primera sí, tenga mucho cuidado. Confundir para, en vez de contra, ¿no? En la tres, dice acá, no se debe confundir el uso de la palabra en con el uso de la proposición a. Aquí es bien común este error, chicos. Ustedes hablan normalmente, nosotros, y me incluyo, hablamos de esta forma incorrecta. Pero, que todo el mundo lo entiende, ¿sí? Todo el mundo lo entiende, pero es incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, nos sentamos en la mesa para conversar. Deberíamos decir correctamente, nos sentamos a la mesa para conversar. Pero, chicos, ¿alguien habla de esa manera a la mesa? No, casi nadie habla de esa manera. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a otro país como Argentina, como Ecuador, como Chinón y Muenesco, Chile, ahí se hablan de esta forma. Nos sentamos a la mesa para conversar. Pero acá en Perú, normalmente se dice, nos sentamos en la mesa para conversar. ¿Cómo nos vamos a sentar en la mesa? O sea, ¿en la mesa misma vamos a sentarnos? No, en una silla se sienta, ¿sí o no? Entonces, nos sentamos a la mesa para conversar. Eso es lo correcto. Pero, sin embargo, nosotros comúnmente decimos, en la mesa. Lo cual es incorrecto. ¿Ya? Igual, nosotros escuchamos comúnmente decir, ellos se sentaron en la mesa para almorzar. Ellos estuvieron en la mesa para desarrollar su tarea. Tú estás en la mesa o en tu escritorio para desarrollar tu tarea. Lo cual es incorrecto. ¿No? Debe decir, a la mesa. ¿Ok? Entonces, chicos, no confundir. Lo correcto es a, no en, en estos casos. ¿Sí? Número cuatro. Y es bien común, chicos, que nosotros escuchemos en, en, en la mesa, en la silla, en el, en, 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 en. Y lo correcto es a, ¿no? No debe confundirse la preposición a, en el en, en el en, en el en, en el en, en la silla. Tenga mucho cuidado. Preposición número cuatro. La preposición con no debe confundirse con la confusión y. Por ejemplo, Carlos, Carola con Danilo caminaba o camina. Eso es incorrecto, pero normalmente siempre lo decimos, pero es incorrecto. Lo correcto es decir, Carol y Danilo camina, no Carol con Danilo camina. Normalmente confundimos el con acerca de compañía. Pero el con es un medio. O sea, Carol con Danilo. O sea, estamos diciendo ahí que Carol está utilizando a Danilo por ese con. Ese con es el medio para hacer. Pero debería ser y en vez de con. Por ejemplo, en el segundo ejemplo dice, salieron Carmen con Luis. Debió decir, salieron Carmen. Carmen salió con Luis. Para utilizar con de una persona, no debe juntarse. Simplemente debe ir después de un verbo. En este caso, salió. Ahí sí recién puedo decir, salió, pero ¿con quién? Con Luis. Carmen salió con Luis. Eso es lo correcto. No, salieron Carmen con Luis. Eso es incorrecto. O puedo decir, salieron Carmen y Luis. Ahí sí también sería correcto utilizar ello. Entonces, chicos, estas conjunciones que estamos viendo en los ejemplos es para utilizarlo correctamente. Son cosas que normalmente decimos comúnmente y no nos damos cuenta que está mal, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes cuántas veces han oído, no? Deme, 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 por ejemplo, un veneno para ratas, como les decía. En realidad, en vez de decir veneno contra ratas. Eso es lo correcto. O decir, nos sentamos en la mesa. Todos nos sentamos en la mesa, como familia nos sentamos en la mesa. Lo correcto es decir a la mesa, no en la mesa. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, chicos, estamos viendo algo que quizás no nos dábamos cuenta que estábamos hablando de una forma errónea. Pero a pesar de que, les repito, a pesar de que estamos viendo esta clase y al terminar la clase, les aseguro que van a seguir hablando de la misma manera que es común. Y es normal, chicos. Y es algo que se llama lo que es la voz popular o lo que es el común decir, ¿no? O el decir comúnmente de todas las personas, ¿no? En Perú y en varios lugares de lo que es habla hispana, se habla de esa manera. ¿Sí? Se habla de esa manera. ¿Sí? Tener mucho cuidado con eso para poder entender justamente este tipo de temas. Entonces, chicos, como han podido ver, quizás algunos no sabían de que hablábamos así y que estaba incorrecto, ¿no? Veneno para ratas. Dame un insecticida para cucarachas, un veneno para cucarachas. En vez de decir contra cucarachas o contra ratas. Muy bien, chicos, esperando que hayan entendido las diferencias, vamos a desarrollar las aplicaciones. Vamos a hacer un rápido repaso a los que han llegado recién. No confundir para con contra, acá de decir, ¿no? Veneno para ratas, no. Veneno contra ratas, eso es lo correcto. Insecticida para cucarachas, no. Contra cucarachas, eso es lo correcto. No confundir el en con el, la preproducción con en con de. Aquí, en la segunda, es fácil darse cuenta que hay un error, ¿no? Hizo una mesa en madera, es de madera. De significa de qué material, ¿ya? De, de qué cosa está hecho. La tercera y la cuarta, sí hay errores. Nosotros normalmente cometemos este tipo de errores. No hay que confundir en con a. No se dice, nos sentamos en la mesa. Se debe decir, nos sentamos a la mesa, ¿ya? Y en la cuatro, no utilizar, no utilizar de forma incorrecta la preposición con en vez de poner y. No puedo decir, claro, el con Danilo. Con significa con quién o con compañía, pero no lo puedo juntar con dos personas en una misma oración. No puedo decir, Juan con Delia. O Pedro con Irma. O María con José. No puedo decir eso. Lo correcto es decir, Juan y Pedro. María y José. Eso es lo correcto. Cuando utilizo con de forma adecuada, cuando se antepone un verbo, en la cual va a ser de compañía. Por ejemplo, Carmen salió con Luis. Ahí no puedo decir Carmen salió y Luis. Debo decir con, con quién está saliendo. ¿Sí? ¿Con quién está saliendo? ¿Con quién está siendo acompañado? Tener mucho cuidado con confundir E. Nosotros vamos a ver con los ejercicios de aplicación ya más detallado, el uso correcto de las preposiciones. Muy bien. Por favor, apellidos y nombres completos para la toma de asistencia. Primera pregunta. Dice acá. Acá ya está resuelta para que vean el ejemplo. Escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Uno. No se debe confundir el uso de la preposición en con a. Eso es justamente lo que hemos visto. El en con el a. La preposición número tres. Dos. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Cuál es la expresión correcta en jarabe para la tos? Sería jarabe contra la tos. Contra la tos, contra la tos, contra la tos, contra la tos, contra en vez del para. Muy bien, contra la tos, muy bien juvenal, chicos. Contra la tos. Acá vamos a escribir jarabe contra la tos. No es para la tos, es común, ¿no? Hijito, va a la farmacia y cómprame una pastilla para la gripe. O cómprame un jarabe para la tos. O cómprame una, una, un jarabe, una crema para el dolor. Debemos decir contra el dolor, contra la tos, contra la gripe y no para. O sea, si nosotros leemos adecuadamente jarabe para la tos, ¿qué estamos diciendo? Que este jarabe le va a hacer bien a la tos o yo quiero combatir la tos. Yo quiero combatir la tos. Entonces, jarabe contra la tos. Entonces, por favor, lo correcto es, a ver, vamos a escribir. O sea, acá debe decir jarabe contra la tos. Profesor 1, ¿qué es la 1? La 1 ya está resuelto. Dice A. Ven ahí la resolución, es un ejemplo. Acá la respuesta es con A. No debe confundirse el uso de la provisión en con A. Eso es lo correcto. ¿Ya? Y ya termina el problema. Muy bien. Acá, en la 2 debes poner contra la tos. Así es lo correcto. Jarabe contra la tos. Estoy resaltando la palabra contra porque eso es lo que tengo que poner adecuadamente. A ver. Dice, escribe un ejemplo para la preposición contra. Ya, bueno, puedo poner jarabe contra... Tengo pastillas contra la fiebre. Contra la fiebre. Contra hormigas. Tengo pastillas contra la fiebre. Contra jarabe contra la... Pastillas. ¿Puedo poner otro también? Muy bien. Pastillas. Incesticidas contra hormigas. ¿Perdón? Pastillas contra la fiebre. Incesticidas contra hormigas. Muy bien, también incesticidas contra hormigas. ¿Ya? No para hormigas. ¿Ya? Pastillas contra... La gripe, por ejemplo. Contra la gripe. Listo. Son dos ejemplos que podemos nosotros entender. Tengo la vacuna contra el COVID. Contra el COVID. Vacuna contra el COVID. Muy bien. Muy bien. Buen ejemplo. Vacuna contra el COVID. Siempre es una jarabe. Todo eso hay que copiar, ¿no? Sí. Cualquiera de ellos. Una de ellas nada más. Acá te pide, escribe un ejemplo. Yo estoy escribiendo varios según lo que me están diciendo. Y estamos viendo que está correcto lo que están indicando. ¿Ya? Una de ellas nada más. ¿Ya? Uno de ellos. Jarabe contra la fiebre. Pastillas contra la gripe. Eso es lo correcto, ¿no? Es decir, jarabe para la fiebre. Eso es incorrecto. Pastillas para la gripe. No. Vacuna para el COVID. No. Es contra. ¿Ya? Contra. Lo correcto es jarabe contra la fiebre. Pastillas contra la gripe. Vacuna contra el COVID. ¿Está claro? Eso es lo correcto, chicos. Eso es lo correcto. ¿Ponemos los tres? Cualquiera de los tres. No, uno de ellos. Cualquiera de los que ustedes elijan. Si me van a poner otro, me dicen para decirles si está bien o no. Por ahí escuché insecticida contra hormigas. Muy bien. Es correcto. Insecticida contra hormigas. No para hormigas. ¿Ya? Como les decía al comienzo, veneno para ratas es lo que normalmente se utiliza. En vez de decir veneno contra ratas. ¿Ya? Eso es lo correcto. ¿Ya? Sí. A ver, vamos a ver la cuatro. Una de ellas nomás. Una. Se pone la A, profesor. La A. En vez de poner la E. Ahí dice la regla de la tres. Sentarse a la mesa para cenar. Para cenar. Seguía sentarse a la mesa para cenar. Sí, sentarse a la mesa para cenar. Muy bien. Sentarse. A la mesa para cenar. A la mesa. A la mesa para cenar. Lo correcto es no decir sentarse en la mesa. O en el caso tú te sientas encima de la mesa. No, no. Acá lo correcto es decir a la mesa. ¿Ya? En vez de poner en, debemos poner qué cosa. Esta de acá en se corrige. Debe ponerse a. Eso es lo correcto. ¿Ya? Sentarse a la mesa para cenar. Ok. ¿Ya? Muy bien. Escribe un ejemplo con la preposición de. Mi escultura está hecha de bronce. Muy bien. Mi escultura. También está hecha de madera. Está hecha de bronce. De bronce. ¿Ya? Muy buen ejemplo. Mi escultura está hecha de madera. Claro, también hay esculturas hechas con madera. De madera. De significa como material. ¿De qué está hecha? De bronce. De plástico. Puedo poner acá mi taza de plástico. Mi vaso de vidrio. ¿Sí? Mi mesa de madera. Mi silla de fierro. Mi, mi este, no sé, mi lata de acero. ¿Sí? Es un buen ejemplo. ¿Ya? Mi escultura está hecha de bronce. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Está claro, no? Entonces, ya estamos viendo los usos. Los usos de las preposiciones. ¿Ya? Correcto. Recuerden, no decir veneno para ratas, ¿no? Es veneno contra ratas. Nuevamente, le voy a recalcar varias veces, ¿ya? Para que no se vayan a olvidar. Muy bien, pasamos a la siguiente. Recuerden, la número tres, chicos. No se copien las tres ejemplos. Ustedes están pidiendo uno. Yo les he puesto los tres porque son varios ejemplos que sí pueden ser correctos. Cualquiera de ellos, ustedes pueden elegir, ¿ya? Cualquiera de ellos pueden elegir. Profesor, yo puedo hacer la una. Muy bien. Listo. Aquí, ahí acá faltó poner actividad de aplicación. A ver. ¿Qué ha pasado? Se ha movido. Al momento de acá mover, se ha movido las... Es propia, en la uno es la A. Sí, ahorita las pregunto, no se preocupen. Es la B. La uno es la B. Actividad de aplicación. Estos son ya la continuación, ¿no? Acá debemos decir seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿no? Acá la disculpa del caso es la continuación, ¿ya? Vamos a asumir que es la uno, ¿ya? Complétate, siéntate a la mesa para asignar. ¿En la mesa o a la mesa? A la mesa. A la mesa. A la mesa. Muy bien, chicos. A la mesa. A la mesa. Entonces, acá marcan la letra B. Dos. No debe, no se debe confundir el uso de la profesión B con el uso de la profesión. B. 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 ¿Qué regla es? ¿Qué regla es? ¿Qué regla es? ¿Qué regla es? La regla número tres. Revisan la regla número tres. No se debe confundir en con D. Entonces, la uno ve de bueno a dos, la C de casa de E. La tres es la E. Contra. La tres es contra, profesor. La E. La E. Pastilla contra el dolor de cabeza. Muy bien. Contra. No vas a decir para el dolor de cabeza. Eso es bien común, chicos. Entonces, ya saben que, pero se sobreentienden, ¿no? Pastilla para mi dolor de cabeza. Si me duele tanto la cabeza, cómprame una pastilla para mi dolor de cabeza. No vas a decir correctamente. Eso es común, ¿no? Tú siempre vas a escuchar para. Chicos, eso es el error. Eso la cuatro también es contra. No nos damos cuenta que es un error o no nos enseñaron quizás que era un error. Pero como generalmente siempre lo decimos, pensamos que está bien, ¿ya? Pero ya sabemos que no es así. Muy bien, Luana. A ver, la cuatro. La cuatro, la letra E con. Eso es la I. Luego, ¿cómo dice la traducción para con con? La cinco, la I. La cinco, Carolina. Es la F, profesor. Es la F. Muy bueno. Ah, acá dice F, G, H, J. A ver, disculpen, vamos a cambiar. Ahí debería decir A, B, C, D, ¿no? Ahí está. Ahora sí. A, B, C, D, E. Sería la letra A, ¿no? I. La respuesta es I. I. Profesor, ¿cuál es la letra cinco de la actividad de aplicación? La cinco acá. Mi escultura está hecha de bronce. Es un ejemplo. Mi escultura está hecha de bronce. Ustedes pueden poner, por ejemplo, mi mesa es de madera. Madera. Mi vaso es de vidrio. Pueden poner vaso de plástico. De. Mi vaso es de. ¿De qué? De vidrio. De plástico. Muy bien. ¿Ya? Repasamos los siguientes ejercicios. Acá debió decir, chicos, si acá era cinco, acá debió decir seis, siete, ocho, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Uno es la letra B. A. Dos, la letra C. D, E. Tres, la letra E, contra. Cuatro, la E, contra. Y cinco, la A, I, que es la conjunción. Como ven, es un tema sencillo en lo que es cantidad, chicos. Pero, que a veces no sabíamos que lo que hablábamos o lo que escuchábamos estaba mal dicho, ¿no? Sí. Pero chicos, por más de que hagamos esta clase, les aseguro que ustedes, y todos nosotros, me incluyo, vamos a seguir hablando diciendo pastilla para la tos, dame algo para el dolor de cabeza. En vez de, en contra del dolor de cabeza, contra la tos, contra la fiebre, contra el COVID, contra. Mucho cuidado con confundir eso. Pero a pesar de que, como repito, hagamos esta clase, hagamos bien todos los ejercicios, les aseguro que, como siempre todo mundo lo dice, todo mundo lo hace. Entonces, es normal, no se sientan mal, porque es algo que se llama, lo que dicen en lenguaje, es algo ya popularizado, algo de que la gente habla comúnmente así. Ya es algo aceptado por la gente, pero lo correcto es justamente en el caso de para-escon, ¿no? De para-escon. Vamos a ver un poco de la actividad de extensión, que es lo que me están pidiendo para, justamente, en desviados, ¿no? Profesor, ¿a quién tenemos que enviar las copias? ¿Pudiera explicar la actividad de extensión, profesor, por favor? Sí, vamos a la actividad de extensión. Profesor, ¿a quién tenemos que enviar las copias? En el grupo de tarea, chicos, en el grupo de tarea, ahí, en el grupo de tarea. De profesor. Solamente el día de hoy entraba a reemplazarla, porque como se siente mal la mis, por el tema de su vacuna, entonces entraba a reemplazarla, como indiqué al comienzo de la clase, ¿sí? Hoy día de hoy la están reemplazando, nada más. Vamos a explicar la actividad de extensión. Escribe cinco oraciones con el uso correcto de la conjunción con. ¿Sí? Entonces podrías poner ahí, este, Pedro está con Luis. No vas a poner Pedro con Luis. Pedro está con Luis. María está acompañado con José, por ejemplo. ¿Ok? Pero no vas a poner María con José. Eso no. Siempre tienes que anteponer un verbo indicando la acción normalmente de, indicando un lugar o con quién está. Pepito sale con Juan, por ejemplo. No vas a poner Pepito con Juan, así no. Pepito sale con Juan. O puedes decir, mi mamá y mi papá salieron con mi hermano y me dejaron a mí solito en casa, por ejemplo. ¿No? Ahí sí, con mi hermano, ¿no? Pero si te das cuenta, antes del con va un vero. ¿Sí? Normalmente es que salieron, estuvieron, regresaron. Por ejemplo, Juanito regresó con Alberto del concierto. O si no, Juan estuvo con María en la casa de mi tío, por ejemplo. Si te das cuenta, antes del con va, debe ir un vero para indicar esto. Pero no vas a poner Juanito con María, no. Juanito y María es lo correcto. En la dos está fácil. El uso correcto de la conjunción de. Ahí puedes poner vaso de cristal, mesa de madera, plato de losa, silla de fierro, silla de plástico, taza de porcelana. ¿Correcto? En la número 3 dice, escribe 5 oraciones con el uso correcto de la conjunción A. Con el uso correcto de la conjunción A. Entonces, A. El uso correcto de la conjunción A. Por ejemplo, Pedro y Juan almorzaron a la mesa. O todos en nuestra familia nos sentamos a la mesa. Nos vamos a sentar a la mesa. Sí, generalmente utilizan oraciones a la mesa, ¿no? Que es lo correcto, no en la mesa. Sí, no en la mesa, sino a la mesa. Ya, utilicen oraciones que sea a la mesa, ¿no? Muy bien. La actividad de la evaluación. Ah, ya. Creo que era esta de acá. Ah, ya. Esta de acá creo que era la... Acá, chicos. Esta era la actividad de evaluación. Bueno, ya se sacaron 20, entonces. ¿Qué pasa? Les ha ayudado. Actividad. Profesor. Profesor. Evaluación. Profesor. Tenemos que hacer nosotros. Y usted ya no. Sí, chicos. Pero ya hemos hecho... Acá se parece que se han olvidado de ponerle evaluación porque no hay evaluación. Esta debió ser la evaluación en todo. Cinco preguntas sencillas estaban. Así que ya van a poner acá que esto va a ser la actividad de evaluación. ¿Está claro? Ustedes ya lo van a mandar. Sí. Y respondido, como se dice, o con las respuestas. ¿Ya? No digan que yo les hice. Le hemos elaborado. Pero ¿está sencillo el tema o no? El tema está sencillo. Correcto, como dije al comienzo. Pero, como nuevamente les indico, a pesar de que vamos a terminar esta clase, lo vamos a ver, resolver correctamente, les aseguro que mañana o más tarde inclusive van a hablar como normalmente se habla. Vamos a decirlo así, pero es normal ese tipo de errores, chicos. Como le digo, me incluyo. Yo también a veces le digo, una pastilla para mi dolor de cabeza. Por favor, pásame. Porque está que me mata la cabeza. Digo así, ¿no? Ahí estoy, debí decir, contra el dolor de cabeza. Pero es normal, chicos. No es que sea algo extraño. Es normal cometer ese tipo de errores. Porque de repente no sabíamos o de repente no nos acordábamos que existe esa regla. Esa es una regla de la Real Academia de la Lengua Española, en la cual indica el uso correcto de las preposiciones, ¿no? En vez de para, debe ser contra. La actividad de evaluación. Ok, chicos. Entonces, acá van a agregar que esto es la actividad de evaluación. ¿Ya está claro? Ya la hemos hecho. Así que ya tienen 20 ahí. Y está acá la actividad de extensión. Le estoy indicando cómo resolverla para que no se, este, no se, este, no se complique. No, no, se complica. ¿Ya está claro? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces aquí ya he visto, ya les he indicado cada una de las posibles oraciones que ustedes pueden poner. Son fáciles. Cinco oraciones nada más, sencillas. Antes de, antes de ponerlas cada una de las cinco, revisen bien, por favor, para que no se confundan. Son 15, 15 oraciones al final que tienen que hacer algo, ¿no? Las 15 oraciones equivalen a 20. Así que tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, para indicar nuevamente, aquí por favor pongan actividad de evaluación. Este justamente era lo correcto, ¿ya? Era lo correcto acá poner. Sí, porque no veo acá la actividad de evaluación que debieron ponerla. Lo más seguro que era eso. Por eso acá estaba uno, dos, tres, cuatro y cinco preguntas. Lo cual estaba sencillo. Lo cual estaba sencillo. La actividad de aplicación es corta, porque justamente el tema, justamente es bien sencillo, bien directo. Pero es importante ese tema. ¿Por qué, chicos? Porque acá nos hemos dado cuenta del error al hablar que cometíamos sin saberlo. Sin saber que esto es un error. Nosotros hacíamos este tipo de comentarios, este tipo de diálogos. Y también tu papá, sus tíos, todas las personas hacen este tipo de diálogos sin saber quizás de que es incorrecto, ¿no? Y es normal que muchos hablen de esta manera. No se sientan mal. Sí, le digo esto porque ya ha pasado, que a pesar que he dictado esta clase ya hace un buen tiempo, algunos niños chiquitos me decían, sí, profesor, me siento mal. Entonces, yo estoy hablando mal y me siento triste. No se sientan tristes, por favor, es simplemente una clase en la cual estamos viviendo los errores que quizás no necesariamente nosotros sabíamos que estamos cometiendo al momento de hablar o de indicar una oración. Y les aseguro que aquí, si no es más tarde, a unos días, a partir de mañana, van a ver que nuevamente van a hablar de forma errónea sin que se den cuenta. Es normal, chicos. Es normal. Van a decir nuevamente veneno para ratas en vez de ir veneno contra ratas. Pero ya lo ideal es que ustedes se vayan acostumbrando a hablar de una manera... O sea, ¿a ti te pasó ese error? ¿A ti te pasó ese error de veneno para ratas? Sí, también varias veces. Como le digo, uno mismo lo comete. Yo también he cometido varias veces error al hablar. Luego, en algunas ocasiones me olvido que cometí ese error. En algunas otras ocasiones sí me acuerdo. La verdad es contra, le separa. Así que tener en cuenta ello. Lo ideal es que lo practiquemos para que veamos el uso correcto. Veamos el uso correcto de estas preposiciones. A veces decimos, estamos sentados en la mesa y en vez de decir a la mesa. Ese es el error más común. El error más común. El error más común. Profesor, entonces solo son 5, 15 tareas más. Claro, 15 oraciones. O sea, 5 de cada uno de las que se están pidiendo. ¿Sí? Ah, ya pronto. 5 de cada uno, nada más. Muy bien, chicos. A ver, voy a tomar asistencia. Por favor, no se muevan. Voy a tomar asistencia. A ver, por favor, no se está mueviendo. Voy a tomar asistencia. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna consulta, alguna duda final? ¿Ah? ¿Alguna consulta, alguna duda final? En la que hay que decir en todo, hay que ser en total 15 oraciones. Sí, son 15 oraciones. Tomáganlo por favor al grupo de comunicación. Ahí lo van a revisar. ¿Pero eso lo que ya acaban? ¿Lo que ya acaban? Sí, no hay ningún problema. Pero lo envían la tarea al grupo de la evaluación. Acuérdense, acá no decía evaluación. Acá lo ponen y lo envían como respuesta. Ya le vamos a responder. Así que ya tienen 20 ahí. ¿Ya? En la actividad de extensión, por favor, son 15 oraciones. 5 de cada uno. 5 con con, 5 con D y 5 con A. Por favor, lo desarrollan y lo envían al grupo de tareas de comunicación. ¿Ya? A el grupo de tareas. Ahí lo van a revisar. No se preocupen. ¿Ya? No me lo envíen a mí porque, como les dije al comienzo de la clase, les estoy, yo solamente estoy reemplazando por el día de hoy por un tema de que está un poquito, este, ahorita por el tema de la vacuna. Así que, por favor, solamente por el día de hoy estoy reemplazando. ¿Ya? Profesor. Me lo envían al grupo de tareas de comunicación. No al de CTA. No me lo envían a CTA por si acaso. Al de comunicación. Ahí lo van a revisar. ¿Ya? Por favor. Profesor, ¿puede subir un poco más? Por favor. Ya, para tu 20. Profesor, ya terminé. ¿Me puedo retirar? Sí, muy bien. Ya se puede ir retirando los que están terminando. Gracias por su asistencia. Espero que les haya servido este tema, chicos. Espero que les haya servido este tema. Y no se sientan mal, chicos. Repito, es que usan mal las preposiciones porque es algo normal, es algo común. A todo mundo le pasa y a veces no sabemos o de repente nos olvidamos de hablar de esta manera, de forma correcta. ¿Ya? Pero no se preocupen. ¿Pueden retirar? Sí. Listo, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. ¿Ya? A ver, con la que está terminando. Uno, la B. La dos, la C. Al grupo de tareas, profesor, por favor, de comunicación. ¿Ya? Cuatro, la E. Y cinco, la A. Repito. Uno, B. Dos, C. Tres, E. Cuatro, E. Y cinco, la A. Solo le pido actividad de aplicación. No le falta lo escrito. Eso no. Ya está. En la tres, repito, solamente escojan una de ellas. O pueden escribir su oración. Un ejemplo. Con la preposición contra. Es lo que estaban pidiendo. ¿Ya? Un ejemplo cualquiera. Pero que se le dice contra. ¿No? No es jarabe para la fiebre. Es contra la fiebre. No es pastillas para la gripe. Es contra la gripe. No es vacuna para el COVID. Que es vacuna contra el COVID. Eso es lo correcto. Pero ustedes, inclusive, cuando van a la farmacia, al farmacéutico, denme un jarabe para la fiebre. Y él ya sabe qué cosa dar. Pero si tú le dices contra la fiebre, te va a mirar un poquito raro contra la fiebre. Claro, sí sabemos que es contra la fiebre. No le da profusión. Sí. Así te va a decir inclusive. ¿Ya? Listo. Ok, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ahí va, chicos. Ahí les subo el video correspondiente. Hasta luego. Hasta luego. Sino. 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 Gracias.